Hola, muchas gracias por acompañarme una vez más. Hoy les traigo un vídeo sencillo esperando que les pueda ser de mucha ayuda. Así que comencemos. La Morning Glory es tan única en el aspecto de que esta plantita, si ustedes observan sus hojas ya se están poniendo bastante feitas, lo cual estas hojas ya pronto van a morir. De repente la planta pareciera que se está muriendo porque puede hacer esto, sobre todo cuando el clima está muy caliente. Observen, solo son esos tallitos tan diminutos, tan delgaditos, sin hoja, pero eso no quiere decir que la planta se está muriendo o que la planta no va a ser capaz de florecer. De esto tan feo que ustedes pueden observar, tenemos esa floración tan espectacular. Y lo importante de ella es que de esos tallos viejitos, ella vuelve, miren, por eso es que siempre tiene una floración constante. De esos mismos tallos vuelven a salir nuevos tallos, como ven esto, que ven por aquí tan hermoso, muchas veces desde la raíz también vuelven a salir. Pero si observan este tallo que se veía tan feo, dio un nuevo brote, lo cual va creciendo y de aquí obtenemos otra ramificación y otra floración. Es por eso que se mantiene constantemente en floración. Lo mismo, ellas tiran sus semillitas, observen, y esas semillitas crecen bastante rápido, germinan bastante rápido, por lo que al ratito ya tenemos otra igual que esta, que se vuelve a enredar y vuelve a crecer y a florecer. En la primavera, verano y otoño, en floración. En cuanto a la morning glory, no es exigente tampoco en sustrato, lo único que al tener esos tallos delgados, no les conviene colocarla en un sustrato que se compacte demasiado, un sustrato muy compacto, porque pueden ahogarse, pueden ahogarse estos tallos, entonces eso va a hacer que la plantita pues no logre avanzar. Es mejor un sustrato que retenga un poquito de humedad, pero que drene muy bien, porque eso sí, esta planta pide bastante agua en los días muy calurosos, ya que pues son tallitos bastante delgaditos y se mantiene mucho en floración, por lo que si tienen un sustrato demasiado suelto y poroso, van a tener que regar mucho más. Así es que tiene que ser un sustrato medio, que retenga un poquito de humedad y bueno, que también drene muy bien. Lo que sí es que tienen raíces bastante profundas, pareciera que no, por eso yo la coloqué en esta maceta bastante alta, porque si yo saco esa planta de ahí, yo estoy segura que esto ya está lleno de raíces, porque si tienen raíces profundas, pareciera que no, pero sí. Así que si la van a tener en maceta, es mejor que la coloquen en una que sea bastante alta, de un tamaño considerado, porque si no le va a durar menos o rápido va a estar como muy marchita, ya que no va a estar reteniendo un poquito de humedad. Así que eso se los hago saber por ahí. En cuanto a fertilizantes, tampoco es accidente en fertilizantes, yo no le doy fertilizante durante todo el año y ella se mantiene siempre, pero siempre en floración. Así que con un sustrato que tenga un poquito de humedad, drene muy bien, sin necesidad de fertilizante y un buen sol, se va a mantener muy activa durante todo el año. Ya cuando llegan las heladas, pues esto muere, esto desaparece, pero ellas dejan la semilla, lo cual podemos recolectarla y plantarla nuevamente. Ahora les quiero hablar sobre esta preciosura que tenemos por aquí. Esta es una belleza de planta. El nombre se lo voy a estar dejando en la pantalla. Es que esta planta cuando florece y cuando va a regalarnos semillas, su flor, es decir, la semilla que nos va a dar pareciese una mariposa. Se va a ir madurando y madurando hasta que se convierte en un color café, parecido un poco a los tallos que tiene. Y es entonces cuando podemos nosotros agarrar esa semillita y si queremos, pues podemos hacer el proceso de germinarla. Yo no la he germinado porque no lo he intentado, pero bueno, vamos a curosear ahí a ver qué nos pasa. Aquí recibe sol pleno y en el verano la ha pasado muy bien, a pesar de ser un sol bastante fuerte que quema, pero la ha pasado muy bien durante el verano, así que es bastante resistente. No es exigente en cuanto a fertilizantes tampoco. Es una plantita que yo no la he fertilizado más que el humus de lombriz cuando la planté. Y como observan, se mantiene en floración constante. Ya ahorita ya está tirando algunas flores que tenía, pero pues no quiere decir que ya no va a florecer. Viene floración tras floración, primavera, verano y otoño. Esta al llegar ya la helada, posiblemente si yo no la protejo se muera porque no está adaptada para este clima donde yo vivo para el tiempo del frío. Por lo que quiere decir que para que no se me muera esta plantita, yo tendría que protegerla muy bien para evitar que se muera con las primeras heladas. Así que sí se puede lograr que sobreviva de un año para otro, pero hay que protegerla. Esta está plantada directamente en suelo, también se puede plantar en maceta, pero cuando está en maceta su crecimiento se limita. Así es que ella para que crezca mucho más se va a lograr plantándola directamente al suelo. Así es que puede resistir también los días de mucha lluvia porque como les digo aquí hay días que se viene mucha lluvia, así que lo aguanta perfectamente bien. Y se adapta rápido a cualquier clima. Y la verdad que es de un crecimiento bastante, pero bastante rápido. La siguiente es esta hermosa de flor blanca, esta es una mandevilla. Así que vamos a ver qué los tiene de bueno la mandevilla. Muy bien, esta suele confundirse con la dipladenia. Yo creía que, bueno, estuve confundida también un tiempo porque en muchos lugares se conoce que esta es la misma que aquella. Muy pero muy hermoso, miren. Esta es una planta también que crece bastante, bastante, bastante rápido. Miren nada más a dónde la llevamos ya. Y a esta le encanta estar en un lugar donde pueda enredarse y ponerse muy hermosa. Porque a esta no le gusta mucho el sol muy fuerte. Ahorita les muestro por qué. Miren, como hice una remodelación aquí, antes no le llegaba sol fuerte en horas fuertes. Nada más el sol así como de la mañana y resulta que aquí se le nota que sí, resintió un poco ese sol fuerte. Pero como ya viene el otoño, pues lo va a resistir. No va a ser algo tan, miren qué linda, tan fuerte para ella. Así que está bien. Pero en verano se puede quemar fácilmente. Puede aparecer con hojitas quemadas por ahí. Esta la tengo plantada en suelo, directamente a suelo. Si quieren un video entre la diferencia entre dipladenia y mandevilla, pues me la hacen saber ahí en los comentarios. Pero esta tampoco es exigente en cuanto a fertilizante. Yo no le pongo fertilizante durante todo el año. Así como la plantamos con un poquito de humo de lombriz. Así es como se mantiene. Y se mantiene con mucha, pero mucha floración al igual que la otra. Porque observen. Y es una floración que dura bastante. Estas flores que tiene abierta ahorita, estas flores ya llevan, creo que como dos semanas. No sé si logran verlas porque ya está dando el sol. Pero ya lleva como dos semanas con esta hermosa floración. Y vienen más. Es que son unas plantas que mantienen sus flores abiertas por largo periodo. Y a la misma vez, ellas ya van preparando sus nuevas flores. Para que cuando estas ya lleguen a su momento de caer, las otras vienen detrás. O sea que van a ver estas plantas siempre en floración, primavera, verano y otoño. Ya llegando las heladas, pues bueno, ya eso no pasa. Porque esta tampoco es una planta que resista las heladas. Ya que no es un tallo grueso, no es tallo leñoso y tampoco es perenne. Sobre todo en áreas donde el frío pues es bastante fuerte. Pero en climas tropicales, esta planta puede ser perenne durante todo el año. Yo tengo que proteger esta planta para que me viva para el siguiente año. Esta planta no es exigente en cuanto al tipo de suelo. Puede adaptarse a cualquier tipo de suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!